Hola, soy Lola y hoy estoy recorriendo el barrio de Rabasto, que es maravilloso por muchas cosas. Entre ellas, por el Museo Casa Carlos Gardel. Imagino que saben quién es Gardel, ¿o no? Igual veamos algunos datos que siempre están bien. Gardel fue uno de los cantantes y creadores del tambo en la jardina. Por ejemplo, le cantó estas cartas de amor a la ciudad. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido, guárdeno yo te vuelvo a ver. El museo funciona en lo que fue la casa de Gardel y su mamá. Sabía que su mamá, Doña Berta, lo mandaba a entregar trajes que ella planchaba para las compañías de ópera que venían de Europa. Fue ahí donde el pequeño Gardel escuchó por primera vez el canto lírico. Gardel eligió comprar la casa en el Rabasto porque tenía re lindos recuerdos de cuando era chico y vivía cerca del mercado. ¿Cuántan que ahí? Escuchó a los payadores, los primeros tangos y la música de los italianos y españoles que vivían por ese barrio. Desde chico, a Carlitos le encantaba cantar. Dicen que en el mercado le cantaba a los puesteros y que ellos, a cambio, le daban manzanas. Dos cosas que a mí me encantan, la música y las manzanas. Pero volvamos con el museo. Además de la sala en la que cuentan los comienzos de Gardel, me encanta el espacio donde se muestra todo lo que grabó. Acá hay casi 900 canciones ordenadas por año y que se pueden escuchar. ¿Se imaginan cantar tanto? Tendríamos que grabar cada día una canción distinta y nos llevaría casi tres años. La otra sala que me gusta mucho es la sala de firmografía. ¿Saben qué quiere decir eso? Es la parte en el museo que se dedica a mostrar la participación de Gardel en películas. ¿Sabían que fue el primero que hizo un videoclip en la Argentina? Siempre fue un avanzado. Firmó películas en Francia, Argentina y Estados Unidos. Acá pueden ver afiches, partituras, programas antiguos y estas películas. Firmó publicaciones árboles Firmó었습니다. Pero bueno, кап Gracias.